¡Amen! ¡Amen! ¡Muy bien! Generando un homenaje, un sentido homenaje a la Iglesia, al Papa Francisco por su trabajo ecuménico que está a la luz con hechos diversos, a través del Centro Islámico, a través de la comunidad judía a través de la comunidad armenia, a través del invalorable apoyo del Inadi la Secretaría de Culto junto con Sigen, consideramos que en un lugar de tanta visibilidad como la calle Corrientes y Reconquista, era un lugar para poner un mural como transmisión de paz, de esperanza y de futuro. Me parece un gesto muy lindo por todo aquello que Francisco está logrando en cuanto a acercamiento de personas, comunidades y está proponiendo también como reforma de nuestra propia comunidad así que yo con mucho gusto vengo a bendecir un mural de Francisco y la verdad que estoy muy contento con su ministerio y con todo lo que nos ha pedido. El Papa Francisco es un embajador de lo que es este país, que hay una perfecta convivencia entre las distintas religiones, los distintos credos, las distintas razas que componen el tejido social argentino. Entonces es una forma de conmemorar todo lo que ha hecho en nuestro país y lo que está haciendo ahora desde su posición allá en Roma. Es una figura ejemplificadora, representa el sentimiento de trabajar juntos, trabajar en la diversidad, porque esta es la enseñanza que él nos dio cuando creó el Instituto del Diálogo Interconfesional. Es la tarea de alguien que dedicó toda su vida a eso, a la comprensión, al trabajo, a la aceptación, no a la tolerancia. A nosotros es importante entender que la figura del Papa tiene que también ayudarnos a pensar, a construir sociedades diferentes. Creo que hay señales que también ha dado la propia embestidura eclesiástica y demás, que hace que pensemos en una sociedad realmente inclusiva y donde todos estemos reconocidos independientemente de nuestras identidades y demás. Siempre hablamos de convivencia y no de tolerancia. En Argentina, gracias a Dios, ya no hay un clima de tolerancia. No es que toleramos, soportamos al otro, sino que hay un clima de absoluta convivencia que realmente creo que es un ejemplo para todo el mundo. Y hoy, bueno, estamos homenajeando a una personalidad realmente importantísima.